Ayer el canciller Marcelo Ebrard dijo que aún se encuentran en diferentes puntos de Ucrania entre 50 y 60 mexicanos quienes tienen dificultad para moverse. Detalló que por el momento es peligroso cruzar las zonas donde hay hostilidades y dijo además que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos tiene un registro de aproximadamente 1.300 ucranianos y rusos que se encuentran ya en nuestro país o que cruzaron a Estados Unidos por esta solicitud de asilo que hicieron o de refugio. Que se les ha concedido.